Los misioneros y misioneras tomamos hace unos años una decisión histórica. Tomamos la decisión, refrendada al 2 de junio, de ir hacia un proyecto social, político, económico, misionerista, nuestro, nuestro, que nadie nos diga fuera lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Esa es la gran decisión histórica de los misioneros. Después se traduce en el momento eleccionario del voto, en votar a los candidatos a la renovación, que tenemos como oferta electoral la renovación. Estamos yendo al día del comicio de las PASO y después de octubre, con la llamada boleta corta, que es solamente la categoría de diputado nacional. Pero no es un capricho del momento, de circunstancia, por la coyuntura, por la grieta que ahora existe. Para mí es una cosa mucho más profunda. Durante muchos años fuimos solo provincias. Las provincias somos preexistentes a la nación. Las provincias son más importantes que la nación. No que la argentinidad, esa es otra cosa, porque la patria, sino del concepto de nación. Ahora yo siento, pero siento en el corazón, que los misioneros y misioneras recuperamos ese factor preexistente y queremos ser mismos misioneros. Quienes representamos, y lo digo con todo mi lado, pero quienes representamos el sentir, la esperanza, el futuro de los misioneros, es el proyecto misionerista por naturaleza, que es la renovación. También, meté a los cuatro diputados de la renovación que no te vas a equivocar. A nivel nacional, hacé lo que te plazca, pero con total desestrés. No hay voto equivocado a nivel nacional. Cualquier voto es el correcto para vos, métele. Y la forma efectiva de que eso ocurra, de que nosotros tengamos las riendas del destino en manos nuestras, es a través del voto, sin dejar de poner el pie bien fuerte en los misioneros.